Iglesia de Cristo Jesús, el Esposo vestido de honor El viento se anunció con fuerte clamor Si falta en algunos el santo fervor La fe sea en todos el despertador Velar compañeros, velar sin temor Estar con nosotros el Consolador Quien sigue la senda de mi pecador Se entrega en los brazos de un sueño traidor Mas para los siervos del buen Salvador Velar esperando el sol de lo mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video